de la Universidad de México. Agradezco a Guillermo León que nos colabora todos los martes por parte de la Universidad Janet Klein, este diseñador de modas que que bueno nos colabora desde la Ciudad de México y gracias por las recomendaciones que todos los martes nos deja aquí para la revista Magazine. Hugo Alejandro ya llegó, ya está con nosotros, después del día de la candelaria y sin tamales. ¿Cómo estás Hugo? Buenas tardes Gloria, fue encantado, llegué corriendo, ahora sí, este chicos, pues este, voy a pedir voy a pedir una disculpa aquí a a mi querida Gloria, la voy a publicar una disculpa a Gloria, a Rosy, la productora, a todo, a todo el equipo, porque les prometí traerle los tamales de acelga, los famosos tamales de acelga. Y no llegaron. Bueno, pido una disculpa, este, ante todo el público de Guadalajara, lo que pasa que estoy dando un curso, este, profesional, entonces ahora sí. La grabaron, no ocupado, pues. No estuvo dentro de, ahora sí de mis, de mis horarios. Posibilidades. Y posibilidades se me salió, pero les prometo que el lunes. Pero sí que va a traer. El lunes aquí están sus tamales. Ándele, ¿eh? ¿Qué tal? Y de acelgas, ¿qué tal? Ya lo dije. Oye, Hugo. Ahora sí en la radio, ¿eh? No me puedo rajar. Bueno, ya lo dijiste. Oye, Hugo. Mándeme. Vamos a ir a la pausa comercial, pero vamos a hablar hoy de cómo maquillar nuestros labios. Claro que sí, encantado. Ese es un buen tema que nos traes el día de hoy y nos traes también regalitos, ¿verdad? Claro que sí, traigo este, ya para que ahí en casita, este, Gloria, estén listas y estén anotando y ahora sí, este, pelando oreja, sí, pelando oreja, cinco, cinco cortes de cabello para todo este mes del Día del Amor y la Amistad. Vamos a ir a la pausa comercial. Regresamos aquí a los micrófonos de Radio Mujer, tú escuchas Magazine, hoy la visita de Hugo Alejandro, y vamos a aprovecharla muy bien, porque precisamente, pues, ahora sí que el tiempo corre muy deprisa y queremos aprovechar sus conocimientos y sus consejos que nos puede dar para maquillar nuestros labios. Claro que sí. Los labios es una parte muy importante del rostro. De hecho, sobre todo, es la parte más importante, labios y cejas. Para mí, lo más importante de un maquillaje, Gloria, y aparte, sobre todo, para obtener estos labios que están de moda ahorita, sí, sobre todos, vamos a hablar todavía de la tendencia dos mil catorce, con la tendencia dos mil quince, que es lo que viene. ¿Cuál fue la tendencia? Sí, la tendencia dos mil catorce, vinieron los labios morados, como lo estamos viendo en la postal, tinto, ciruelas, uvas, este, rojo, naranja, rosa, chicle, esos fueron, ahorita la tendencia, vienen todos los colores, son todo, es este, el color pastel, todo, son este, corales, rosaditos, eso viene en los labios, pero ahora viene mates, viene el labial, ya no viene el gloss, el gloss va afuera, va afuera, ya de. Porque estuvo muy fuerte el brillo, ¿eh? Sí, estuvo muy fuerte el brillo, ahorita lo más trendy que viene es ese, es eso, viene el, ¿cómo se dice? El, el labial color pastel, vienen los pasteles. Y mate, no brilloso. Mates, no brilloso. O sea, que los glos ya fuera. Hoy mates, ya los glos, este, vamos, a mejor igual lo podemos, vamos a darle un toquecito, nada más, pero más bien viene el labial mate, y hoy vamos a explicar cómo, cómo maquillar unos labios rojos, ¿sí? Fuertes, olor fuerte, y unos labios pálidos. Que te iba a decir, a quien, cuando se, estuvo muy fuerte los glos, les favorecía mucho a aquellas personas que se les resecaban mucho los labios, Hugo, porque los sentía, los sentían humectados. Ajá. ¿No? Y ahora que nos dices que, que vienen mates, pues dicen, ¿qué vamos a hacer? Las que se nos resecan mucho los labios. Ok, aquí lo que vamos a hacer, este, vamos a aplicar este, ¿cómo se dice? Este, un carmes en los labios, o una, una, un hidratante, ¿para qué? Para darle este, más, más hidratación antes de maquillarlos, exactamente. Ah, mira, ese es buen tip. A ver, por ejemplo, vámonos a cuestiones de labios rojos sensuales. Ok, labios rojos, ok. Para aplicar los labios rojos, ya tenemos que aplicar una base de maquillaje en los labios, o un corrector. Los vamos a sellar a un polvo. Vamos a agarrar nuestro lápiz, nuestro lápiz, este, del delineador de labios, y vamos a delinear totalmente y perfectamente el labio. Para aquellas personas que no sepan delinear los labios, voy a dar un tip. Vamos a dividir los labios a la mitad, ¿sí? En dos. Y de ahí, en el arco del corazón, vamos a hacer otras dos rayitas. Entonces, van a ser tres rayitas. De ahí, vamos a empezar del arco del corazón, del centro, a marcar el piquito, son los piquitos. Y de ahí nos vamos a ir a las esquinas de los labios, ¿sí? A las comisuras. De las comisuras, vamos a delinear hacia arriba, hacia arriba, y luego hacia abajo, y hacia abajo, ¿ok? Ya que tengamos bien delineado perfectamente los labios, los labios rojos, este, Gloria, si no están bien delineados, se ven feos, porque como es un color muy fuerte, hay que delinearlos perfectamente, ¿sí? Y te iba a decir, Hugo, tú decías que, me llamó mucho la atención ahorita que decías que pones base de maquillaje y polvo sobre los labios antes de maquillarlos, yo no sabía que se ponían. Claro, esto es para que tengan mayor duración, ¿sí? Y mayor fijación del color. Por eso a veces uno se los come. Por eso se come el labio, exactamente. Mira, es como la rayita del ojo. Todo mundo dice, oye, Hugo, es que me pongo el lápiz negro, la rayita, y al rato ando toda escurrida, ando todo al rato, este, vamos a manchada, ¿sí? ¿Por qué? Porque la rayita del ojo hay que dibujarla, hay que difuminarla y hay que sellarla en sombra negra, ¿sí? Y luego de ahí enseguida, a través del lineador negro, para sellarlo y obtener un labio bien negra, negra y bien delineada. Entonces los labios es lo mismo, hay que delinear, ¿sí? Vamos a dividirlo en tres partes, se delinean, de ahí se rellenan con el mismo lápiz, ¿ok? De ahí se saca el labial Gloria, se rellena con el labial bien perfectamente, agarramos un clínez, lo partimos en dos, el clínez, ya sabes que se vienen dos hojitas, se abren dos hojas, una de las hojas se pone en el labial. Para quitar el exceso. Sí, para quitar el exceso y luego la otra hoja se pone encima, la otra hojita del 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 clínex, ya se vienen dos hojas, la otra hojita se pone y sobre la hojita se aplica polvo translúcido para sellar, para que quede mate. Entonces así. Qué tip tan bueno. Así ya tenemos, ya tenemos unos labios mates y y rellenados y ya quitas el clínex con el polvo translúcido y ahora sí vuelves a rellenar con el labial y ya te vas a la fiesta. Oye, pregunta, tú decías, delinear entonces, si se tiene fuerzas que delinear cuando son colores fuertes. Claro, porque si no, ¿cómo vas a obtener esa boca sensual y bonita? Claro, y bien, bien derechita. Bien derechita, exactamente. Ahora bien, el delineador entiendo que tiene que ser del mismo color del labial. Claro. Ya no se usa que sea de. Al menos. Al menos que tú quieras, tú quieras obtener un, unos labios más tintos, más berenjenas, entonces vas a combinar un delineador de labios, tinto, berenjena, tirando a negro, vas a delinear con ese, vas a rellenar y arriba vas a poner un labial rojo. Ah, pero haciendo la combinación de colores. Haciendo la combinación de colores, exactamente. Pero yo digo, aquellos labios que traía Verónica Castro que se marcaba mucho delineador. Ah, ya no, eso no, eso ya no, ya no, era el delineador café. ¿Te acuerdas? Y adentro lleva un rosa, un rosa metálico, ¿te acuerdas? No, eso ahorita no, ahorita no está. Que todo vuelve, ¿eh? No, capaz de que al ratito volvamos a hacer eso. Pero ahorita todavía no vuelve. Ahorita todavía no vuelve. Ahorita, ahorita viene todo, viene por ejemplo, las pieles vienen mates, mates, totalmente ya la humedad de la piel, esa piel se vea húmeda, ya va afuera también, este, ya va de salida. Estuvo también muy de moda el brillito. Muy de moda el brillito, la humedad en la piel, exactamente, como lo lleva J-Lo, lo lleva Talía, sí, ese brillito, ese brillito, esa es la piel hidratada, ok, ese ya no, ahora viene la piel mate, mate, y viene totalmente los labios, como te digo, este, totalmente aduraznados, y también es, los rubores vienen color durazno, sí, vienen naranjaditos y aduraznados, ya el rosa va para afuera. Mira. Sí. Es que todo cambia, todo y este maquillaje es de los años ochenta, es un maquillaje ochentero, donde la piel se usaba mate, sí, y todo se usaba pastel, ¿va? ¿Qué hay de las personas que te pueden decir, Hugo, yo tengo los labios gruesos, y no me atrevo a ponerme un rojo, porque se ven todavía más gruesos. Casi siempre, todas, Gloria, todas le tienen mucho miedo al rojo. Le sacamos al rojo. Cuando se lo aplican, el rojo, estaba en una reunión, voy a aumentar algo rápido, estaba en una reunión con unas amigas, este, hace que antes salí de vacaciones, y una de las chavas dice, oye, vamos a ver a mí, pues, píntatelos. A ver, entonces ya le pedimos a otra compañera, traigo un labial rojo, fuimos al baño, se los pintamos, y dice, ay, me gustó, dice, no me había atrevido a ponerme, y ya, y ahora me la encuentro en las reuniones, ya debe traer su boca roja, roja. Es que es el chiste, el chiste es, cuando vayas a una tienda departamental, Gloria, de cosméticos, como estas marcas que ya están de moda grandes, están muy de moda ahorita, ok, vas y pruébate todos los colores, pruébate un rosa chicle, un naranja, un morado, un uva, una más, hasta un negro, ahora sí, como, como el de esta. Como de arquetas. Como de arquetas, sí, tú pruébate todo, y ahí, ahí te dan, ahí te dan una toallita húmeda, desmaquillante, te quemes un color, otro, y tú chécate, y vas a ver que te va a encantar. Es que es padre, es que el chiste es probar. Si no probamos, ¿cómo vas a saber? Es como vas a un restaurante, vas a un restaurante siempre, y luego pedimos eso, pollo y pescado y carne, pollo, pescado y carne, no salimos. Sí, entonces el chiste es que pruebes, no sé, que las patas de rana, o no sé, cosas así, ¿no? Codornis. Codornis, y sabrá Dios qué más. El chiste es probar, ¿no? Ya lo pruebas y dices, ay, no me gustó. Y te iba a decir, cuando vemos, a veces, este, es muy dado, por ejemplo, en las abuelitas, en las señoras ya grandes. Ajá. De, de edad. Hay muchas señoras que que siguen, si han, y han seguido a pesar de la edad con sus labios rojos, ¿eh? Claro que sí. Sobre todo, sobre todo en las, ¿cómo se dice? En las, en las, este, en las señoras grandes, el rojo les favorece mucho, el rosa, rosa. Le da mucha vida. Esa rosa fucha, como entre morado y rosa. Le da mucha vida. Les da mucha vida y ya le aplica su, su rubor rosadito, su rubor naranjadito, y se ven muy bonitas. Sí, las abuelitas, sobre todo, se ven preciosas, ¿va? Ahora, vámonos a los tonos claros, que decías tú que la tendencia dos mil quince para. Ok. Primavera, verano. La tendencia dos mil catorce, fueron los rojos, vuelvo a explicar, naranjas, rosas, chicles, ¿sí? Este, morados. Morados, el fucha, este, y tirando al darquetón, se lo viene siendo olor berenjena, ¿ok? Bien, lo que viene ahora es lo mismo, igual, vamos a delinear con los delineadores al mismo tono de labial, vamos a hacerlo perfectamente delineado, vamos a rellenarlo con el mismo labial, ok, aquí hay dos, dos cosas, hay gente que le encanta verse la boca mate, los labios mate, mate, entonces puedes dejar el puro delineador, el puro delineador de lápiz, ¿sí? Mate, y se ve precioso también, se ve padrísimo, ¿sí? Le pones un poquito de Carmex, ¿sí? Y ya. ¿Qué es Carmex? Carmex es una pomadita que venden en las farmacias, en farmacia, que es como para hidratar los labios, es como un labello, como vaselina, es como un labello, ese tipo de cosas, además es natural, lo aplicas y esto le da la sensación de quitar la resequedad de los labios y te hidrata, te humecta bien los labios, es para eso, pero este no sé qué consistencia trae, este producto que a la hora aplicas, por ejemplo, sirve para cuando tu lápiz, de repente lápiz de labios, que son como muy duros, ¿sí? ¿te fijas? Entonces, para que los. Y no corre bien. Y no corre bien, entonces, este producto, lo mojas, lo metes al tarrito, son unos tarritos así chiquititos. Sí, metes el lápiz ahí, lo empapas y lo empiezas a alinear, y hace que el labio, el delineador de labios, este, se deslice con mayor facilidad, ¿va? Y ya. Sin estarte raspando el labio. Sin estarte lastimando el labio, exactamente, o si no, aplícate el carmes y los labios, ¿sí? O un labello, una, una cremita hidratante, y encima te pones el lápiz delineador de labios, ¿va? Y de colores decías que son rosas. Ok, todo lo que es pastel, el melocotón, el durazno, el rosa, todo, todo dentro de esa gama de los duraznos, al de pronto de los naranjas, a los rosas, pero en la gama pastel. Vamos a ir a la pausa comercial, recuerdo que Hugo Alejandro, como cada vez que colabora con nosotros, nos trae cinco cortesías de corte de cabello, precisamente para regalar aquí a través del del treinta y uno veintidós once noventa, del treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ochenta y tres, a través de WhatsApp tres 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 ocho veintidós treinta y dos cero ocho, por redes sociales también estamos abiertos a esperando sus mensajes, y también por el chat de la página de internet de radiomujer punto com punto mx también recibimos, recuerden que hay que meterse a la sala de chat y de ahí irse al cuarto de magazine, que es el programa que tú estás escuchando en estos momentos, y por ahí puedes mandarnos tu comentario, le estamos preguntando qué, qué tipo o qué color más bien es el que más tienen o que más les gusta para pintarse sus labios. Para que le digan a Rosy para que quiera participar, tengo el libro de Francesco, esta novela, Francesco, el maestro del amor de Johanna García, que más adelante tendremos una entrevista con ella como, pues precisamente como el libro de la semana que tenemos aquí en Magasín, que te vamos a recomendar, pueden participar por esta novela, o si no, también pueden participar por los cortes de cabello que nos trajo Hugo Alejandro para regalar cinco cortes de cabello, válidos para el mes de febrero, ¿verdad, Hugo? Sí, claro que sí, tenemos, acuérdense que este mes trae y trae veintiocho, ¿verdad? Sí, trae veintiocho, ¿no? Sí. Entonces hay que hacerlo válido, hay que hacer su cita, primero hay que venir aquí a la radio. Por el vale. Con su identificación, sí, dependiendo de la ganadora, y de aquí hay que hacer su cita a la estética para tener su vale de entrada. Claro, exactamente, y que sepan que nada más son válidos para hacérselo en febrero, para que lo tomen en cuenta. Dice Pati por WhatsApp, tengo cuarenta años aplicando base y polvo, no se marcaron más, no se marcarán más las rayitas de los labios, me refiero al labio, no al código de barras, o sea, las rayitas de los labios. Bien, lo que, sí, aquí pasa, puede pasar eso cuando es una piel ya madura, entonces lo que tienes que hacer aquí, es más bien, hidrata los labios, como te dije, con Carmex, ¿sí? Y ya aplicas tú directamente tu lenerador de labios y luego tu labial. O sea, ahí ya no aplicas base. Ahí ya no aplicamos base, cuando, mira, es que depende mucho, este, lo depende mucho de la personalidad, ¿no? Hay mujeres que son mayores de edad, si están a lo mejor en la tercera edad, o segunda o tercera edad, y a veces, este, su piel es totalmente lisa, no tienen arrugas. Ya hay unas que son. Y hay unas que son hasta jóvenes y ya tienen arrugas, entonces, aquí depende eso, depende de la persona, qué tan, qué tan cuidada esté la persona, ¿no? Aquí, por ejemplo, en su caso, si ya tiene muchas arruguitas, de lo menos que me da nada más es la hidratación. Exactamente, la hidratación y directamente el lápiz del alineador de labios. Dice Jaime Arángel que a su esposa le gusta mucho el fuchsia, pues sí, es un color que se estuvo usando mucho, pero vele diciendo que ya para este 2015, la tendencia va a ser más suavecita. Vamos a suavecita, sí, igual, igual puede usar el fuchsia, este, como se dice, para un evento importante, ¿no? Digo, no es que ya no vamos a sacarlo. No, mira, por ejemplo, yo veo a Gloria con sus labios rojos, a él le encanta sus labios rojos y se le ve lindo, ¿sí? Pero no creas, ¿eh? Yo, yo me, a mí me gustan más y qué bueno que se va a usar la tendencia, ¿sí? A mí me gustan más los aduraznados. Los aduraznados, sí, ya te he visto, sí. Me encanta. Es raro cuando me ves el rojo, bueno, creo que, no, lo veo porque lo me lo pongo, me lo atreví a ponérmelo porque también yo era de las que me rehusaba porque se empezó con tendencia, pero qué bueno, si van a favorecer o si van a venir más la tendencia a lo más pálido, lo más este suave pastel, bueno, a mí en particular me encantan esos colores, ¿no? Pedro, Karina, bueno, Padra, Padra, Karina Quintana, Paola Karina Quintana, está participando, dice que el rojo es el que le gusta más, Daniela Aguayo, el café bajito, Paula Domínguez también el coral, Silvia López el coral, el coral le viene entonces muchísimo. El coral viene mucho, de hecho, lo vimos mucho de ahorita en la entrega de los Golden Globes, vimos mucho el coral y vimos este en los vestidos, vimos ese color y vimos mucho también el amarillo y vi mucho el color también verde, ese azul como verde, como apetrolado, entonces son los colores que vienen los vestidos, en el maquillaje viene todo lo mate y lo aduraznado. Susana González le gustan los rosados, María Magdalena el café bronce, Evangelina Álvarez el rojo anaranjado, el Ernestina Ramírez el rojo, Claudia Jiménez el rosa nacarado, los nacarados se vienen usando. Los nacarados fue una temporada pasada, pero igual sí, sí pueden ver bonito. Monserrat, Cruz, Coral, Gloria Lujano, los tonos pastel, uy, pues entonces estás en en la Gloria, Gloria. Ajá, en la gloria, porque te van a venir muy bien. Fíjate que este, los colores cobrizos y cafés, este, Gloria, son como terracotas, eso les favorecen mucho a las pelirrojas. Es lo que te iba a decir. Sí. Vámonos, porque eso también es una pregunta. Vamos a hacer esto. Es la tendencia, pero si yo soy morena me quedan, o si yo soy blanca me quedan. Ok, vamos a dar un tip, ¿te parece? ¿Qué te parece si ahorita volvemos a integrar esto? Ok, las personas que sean blancas, blancas lechosas, a blancas medias, sí, a un color medio, a llegar a maltregueño, por decir, sí, vamos a usar los colores pasteles, ¿ok? Cuando las personas llegan del color trigueño al color moreno, moreno, vamos a usar los colores más aduraznados, más color naranja, ¿te parece? Sí, o sea, más fuertes, no tan pastel. ¿Para qué? Para que nos dé más vida, porque de repente ves una morena, o le ves el rosa, rosa y se ve más morena, ¿sí? O le ves el rojo y luego se ve grande, se ve, se ve agrandada. Entonces, vamos a usar los corales y los terracotas. Vamos a usar los colores corales y terracotas en las personas, vamos a decir, de tes, de tes media, de tres, de tes media a tes morena. Muy bien. Y de tes media a tes blanca, vamos a usar todos los colores pasteles, ¿te parece? Así es como se divide. Muy bien. ¿Va? María Quiroz, el rojo oscuro, le gusta, María Guadalupe, los colores rosas y corales, que bueno, ya dijo Hugo que vienen muy fuerte. Vienen mucho. Dice Ileana que está de Costa Rica, nos escribieron, ay, mira, saluda a Costa Rica. Un saludo a Costa Rica. Por internet, nos escuchamos en todos lados. Sí, sí, claro que sí, nos escuchamos en todas partes. Mira, ya ves, yo estoy ahorita, quería ver si me escuchaban por ahí por Dallas, Texas, un saludo por allá, Dallas, Texas. Están por allá, y si no, danse presentes por el, por el WhatsApp, tres, 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 ocho, veintidós, treinta y dos, cero, ocho, hay que poner obviamente el código de aquí de México, y si no, también por internet, en la misma página, si nos están escuchando, ustedes métanse al chat y perfectamente también ahí se estén presentes, pero muchas gracias, Ileana, por escucharnos desde Costa Rica, saludos hasta por allá. Lorena Corral, tonos pálidos, Marta, Estela, Pinto, el Fuchsia, Claudia, rubio, el rojo, rosa, bajito, el rojo, mate, Teresa, Javier, Isabel, Durán, de los dudasnos, y Josefina García Mendoza, el rosa, María Jesús Castro, el tinto. Te preguntan, Hugo, por acá, por el chat, ¿qué hacen las personas que casi no tienen labios, es decir, muy delgaditos? Esa es una buena pregunta. Para las personas de labios delgados, aquí sí nos favorece, sí, nos favorecen los colores pasteles, ¿por qué? Porque aquí nos da una sensación del labio un poquito más grande y más carnoso. Cuando ponemos colores fuertes en un labio delgado, no se ve el labio más delgado, ¿sí te has fijado en eso? Cuando el labio está muy delgadito, esos labios son demasiado delgaditos, por más que los quiera uno sacar y más agrandar, o se ve feo, se ve una línea, es como los ojos de las asiáticas, ¿sí? Por más que tú le pongas sombra y que le metas el diseño y todo, ahora ella abre el ojo, adiós diseño, queda una raya negra, ¿sí les ha pasado eso? Eso es normal, ¿eh? Entonces los labios delgados se pasa lo mismo, entonces yo recomiendo los labios delgados, ahí sí recomiendo los gloss, Gloria, ¿por qué? Porque el gloss da la apariencia de un labio o más fresco, más carnoso, más carnoso y más volumen, entonces sí hay que aplicar un gloss en los labios muy delgados, ¿sí? Muy bien. Pasteles más gloss, ¿va? Dice María Soledad González que ella nunca sale a la calle sin labial, podré no maquillarme por las prisas, pero labial nunca falla. Eso es un requisito de una mujer. Este, usa duraznos, café claro y rojizos y participa por el corte de Hugo Alejandro. Muy bien, pues sí, es que es como básico, ¿no? Yo digo que es, yo digo que es más, es más, lo más básico de todo es el labial, de ahí sigue la máscara de pestañas, ¿no? Y de ahí sigue el rubor y ya el polvo, los correctores, todo demás. Ya son detalles. Ya son detalles, exactamente, pero en realidad la boca y la máscara de pestañas son lo que hacen a una mujer. Oye, Hugo, ¿tú dónde te encuentras? Ok, Gloria, yo estoy en la calle de Pablo Villaseñor, número ciento treinta y cuatro, altos A, entre Justo Sierra y Avenida México, en la colonia Ladrón de Guevara, y mi teléfono es treinta y seis quince ocho ocho dos dos, treinta y seis quince ocho ocho dos dos. Muy bien, y obviamente siempre trabajas con previa cita, ¿verdad? Claro que sí, todo es con cita, pasa, Gloria, que yo salgo mucho, ¿sí? Acuérdate, yo hago portadas de revista, trabajo en el Mercedes Fashion Week en México, de repente las artistas, este, ¿cómo se dice? De repente hago catálogos, doy cursos fuera, entonces casi siempre, casi siempre estoy, exactamente, siempre estoy a veces una semana en Guadalajara y la otra fuera, y así estoy. Muy bien, Hugo, pues ya casi se nos acaba el tiempo. Ay, sí, qué rápido. Agradezco también a que Iberúmen está participando también, y por acá, bueno, ya por el libro, y por acá también tengo a, déjame ver, a Melina, Melina Martínez también que está participando por el libro, pero los del corte, aquí los tengo, y te voy a, aquí unas últimas que llegaron, Raquel Sánchez, traigo un pretendiente y me gustaría participar por el corte. Vamos a hacerle su corte para que esa chica gane. Priscila Hernández, rojo tinto, está participando, Araceli Romero, también corales y bajito. A ver, Hugo, te voy a pasar los, los, los papeletas, y tú, sácame, por favor, aquí, te voy a decir que me saquen los cinco de una vez. Ahí está, dígame los cinco. Todos de los cinco. Todos de una vez. Sí, por favor. Ok, ya está. Bueno, vamos a empezar con la primera. La primera es, este, Priscila Hernández Castillo. Priscila Hernández, tienes su corte. La segunda es Ernestina Ramírez. Ernestina Ramírez. La tercera es Isabel Durán. Isabel Durán, la tercera. Ajá. La cuarta es Claudia Rubio. Claudia Rubio. Sí, y la quinta es Marta Estela Pinto. Marta Estela Pinto también tiene su corte, hay que pasar por venir aquí a las oficinas de doce a uno, de cinco a seis, con una copia de su identificación para que recojan su vale y después hacer una llamada con Hugo para hacer previa cita, usándolos nada más en febrero para que no se les vaya a olvidar. Oye, rápidamente, Aida Flores, soy morena clara, ¿qué color me queda? Ok, cuando eres morena clara, te queda un tono tirando duraznados, sí, todo lo durazno, ¿va? Los naranjaditos, ¿va? Muy bien. Hugo, pues te agradezco mucho tu visita. Gracias, Gloria, y pues encantado, y aquí las veo el lunes, si Dios quiere, no más vengo a traerles sus tamalitos. Ah, ya, ya constataremos y daremos fe. Claro que sí, van a ver que sí. Te mandaremos saludos si nos traes, por favor. Ok, gracias, Gloria, a ti, a todo tu equipo. Hugo, muchas gracias. Y gracias a todo mundo, a las ganadoras. Nuevamente tu teléfono, por claro que sí, treinta y seis quince ocho ocho dos dos. Muchas gracias, Hugo. De nada, gracias a ti. Aquí nos vemos el próximo. Claro que sí. Gracias, vamos a la próxima.